saludos amigos hoy vamos a hablar sobre la influencia de la tecnología en nuestras vidas que si ha influenciado la tecnología definitivamente nuestra vida cambió para siempre con esto de la tecnología bárbaramente una cosa increíble una cosa como no se puede no no se puede uno no se imaginaba que esto fuera a ocurrir con esto de la tecnología la influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana definitivamente es algo extraordinario algo que no nos esperábamos no nos esperábamos definitivamente que esto fuera de esta manera la influencia de la tecnología en nuestra vida los equipos de telecomunicación a través de los cuales se transmite la información han ido evolucionando y formando parte importante de nuestra vida cotidiana pasamos del telégrafo a whatsapp y de la televisión en blanco y negro que merecía su propio espacio a celulares y tabletas de alta resolución que pueden llevarse hasta el baño inalámbricamente pero los aparatos tecnológicos no solamente aportan un valor práctico a nuestras vidas no solamente eso sino que aportan valor estético valor simbólico y nos llevan a elegir entre un sinfín de opciones no sólo el más eficiente sino el más lindo el de mejor diseño y el que mejor el que otorga mayor estatus y porque ahora ahora si tienes un iphone potores aunque eso ha cambiado un poco ya ya cualquiera puede tener un iphone cualquiera puede tener un iphone eso ha ido cambiando vamos a empezar a reflexionar sobre la tecnología en nuestras vidas cuestionando no sólo la manera del uso de la tecnología sino también por qué y para qué usamos la tecnología los puertorriqueños por ejemplo pasamos más de ocho horas al día interconectados en algún aparato tecnológico de internet ya sea el celular la computadora o la tablet es imposible para nosotros los boricuas pensar que algo en lo que ya pasamos la mayor parte de nuestro tiempo no pueda tener un impacto tan positivo como negativo tanto positivo o negativo en nuestra mente de verdad que lo tiene y la tecnología ha marcado no sólo una nueva forma de relacionarnos no solamente eso sino también relacionarnos con nosotros mismos sino con no con otros sino con nosotros mismos no sólo con otros sino con nosotros mismos la tecnología bien aplicada nos ayuda por ejemplo a organizarnos mejor a aprender cosas nuevas a llevar registro de nuestras metas y avances personales o a acortar distancias con amistades y familiares sin embargo la otra cara de la moneda de la tecnología al no ser consciente podemos bombardearnos de información dañina estresante o buscar situaciones en las que estemos expuestos en riesgo las universidades registran cada vez más casos de depresiones ansiedades que están directamente ligados depresiones y ansiedades que están ligados al uso de redes sociales según la asociación de internet a nivel mundial 82 por ciento de los usuarios conectados a internet están activos en alguna red social siendo esta la actividad principal en internet por encima del mailing sea el envío de email y la búsqueda de información estar en google en donde quieran todas estas buscas en yahoo en todas en wikipedia además según la última investigación de hábitos en internet el registro que los puertorriqueños pasamos en promedio ocho horas al día conectados es decir una jornada laboral completa siendo el momento de la comida y al final del día las horas de mayor tráfico esto significa que sin importar si nos encontramos solos o acompañados estamos online entonces en donde queda el tiempo para intimidar para estar con uno mismo para las relaciones interpersonales eso se ha ido perdiendo señoras y señores se ha ido perdiendo esto de las relaciones interpersonales y eso es algo bien bien preocupante algo que hay que tomar bien en cuenta ok más adelante vamos a hablar cómo influyen las redes sociales con las que interactuamos cambiamos información vamos a ver de las redes sociales todo lo que conlleva las redes sociales los pros y los contras de las redes sociales eso será en nuestra próxima en otro próximo vídeo bien pendientes a f radio lo que te afecta o te beneficia primero ya está brindando servicio a yauco la nueva reina bakery en 25 de julio número 54 desayunos almuerzos colmado pan refrescos cervezas 4 3 7 0 2 4 4 6 7 3 7 6 0 6 abierto todos los días desde las 5 de la mañana definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el desdío número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas en ambos ambiente familiar cerveza picadera música todo para llevar el desdío 1 y desdío 2 8 5 6 52 15 panadería cafetería y repostería café bakery especialidad en almuerzos desayunos dulces pan caliente efectos de colmado café bakery 25 de julio yauco abierto los siete días de la semana 8 5 6 82 69 dale cariño a tu carro en m&m auto service mantenimiento gomas inspección mecánica liana te venden el marvete m&m auto service calle comercio final yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el auto park que hacía falta en yauco es gemelos auto park piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park al lado del restaurante de comida china en cuatro calles 7 8 7 9 13 00 00